La película va a llegar con grandes escrupadores de esta ciudad de la Norte y viene a cantarle a su niña bonita, mírase que... ¡Una! ¡Para Tyrone! ¡Para Tyrone! ¡Aplausos! ¡Cuánto amor le tiene la gente a ustedes! ¡Esto sí es verdad! ¡Esto sí es verdad! ¡Bien! ¡Dejásele poner al audio! ¿Ahora? ¿Ahora? ¡No da vuelta! ¡No da vuelta! ¡No da vuelta! Bueno, señores, y comienzan a llegar las ganadoras. Bienvenida a la reina hispanoamericana 2009, Adriana Fosini. Así es, bienvenida a mi feneciola mundo y reina hispanoamericana de 2009, la Juliana, Juliana Bacini. ¡Bienvenida a mi feneciola! ¡Hola! ¡Bienvenida a mi feneciola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Mujeres! ¡Así es! Impresionante, impresionante, miscrime, ¿así que sí? Y siguen llegando reina a la segunda, no solo es una gran triunfadora de la belleza, sino que se destaca como animadora de Somos Talentos. ¡Gracias a Luis! ¡Gracias a Luis! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Una corona puesta. Mírenlo, por favor. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!